¿Cuántas veces te llamaba, te llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas Y perdí, perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del viento Y solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos sola en mi silencio Y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor Inventar el horizonte del fuego Y cantar, cantar, romper mi voz gritando y vencer al amor Y vencer al amor Una razón, cuatro besos y un portazo y un te quiero que me está matando Me está matando y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alas blancas Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos sola en mi silencio Y volar y acariciar el cielo con mi balón Y olvidar mi dolor Y inventar el horizonte nuevo Y cantar, cantar, romper mi voz gritando y vencer al amor Al amor Al amor Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos Y cantar, 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 romper mi voz gritando y vencer al amor Y cantar, 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 romper mi voz gritando y vencer al amor Al amor Al amor Al amor Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perder Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Y ahora que te vas Me olvidé de soñar Mientras lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé de despertar A la voz de tu caricia muda Quisimos buscar a oscuras La luz que no vimos nunca Nunca Y olvidé respirar Como un beso bajo el agua Y olvidé respirar Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabra, ya no hay tiempo No puedo más No hay oxígeno de más No hay oxígeno de más Desanudame la piel Y el corsé de mi labio Me adentraré con mis dedos En la geografía de tu espalda Quisimos borrar la duda Y no haré sentirnos nunca 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 Sin dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabra, ya no hay tiempo Un vencedor Por lo menos Al esperanza El fierro Siem، El peral El peral El peral El peral Y la peli